Muchas gracias. ¿Cómo están? Me parece que están mal. ¿Cómo están? Yo sé que son... ¿Qué hora es? 5 de la tarde. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿7 y media hora? 21. 21. Bueno, de verdad, ¿hasta qué hora tenemos? ¿18 horas? 18. Bien. Vamos a tratar de hacer algo dinámico porque esta hora es tremenda para todos. ¿Sí? Dice que están desde muy temprano, escucharon hablar mucha gente, algunas cosas seguro les gustaron, otras no. Pero de todo se aprende, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Bien. Entonces, de nuevo, ¿cómo están? Bien. ¿Están para acompañar esta horita que nos queda charlando sobre desarrollo de fondos? Bien. ¿Quiénes realizan desarrollo de fondos en sus organizaciones? Levantan la mano. Poquitos. Bien. ¿Quiénes necesitan dinero para sus proyectos? Bien. Bueno, o sea, la primera máxima del desarrollo de fondos es que todos tenemos que buscar fondos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí, no? Bueno. Si no hay una comunidad involucrada, es muy difícil. Es decir, traemos a un salvador que es el que hace el desarrollo de fondos y no tiene resultados. Claro, se ve todo un año nuevo, ¿no? Lo que se trabaja mucho es la cultura del desarrollo de fondos. Pero vamos a hablar rápidamente de un par de cositas. Voy a saltear algunas diapositivas. ¿Pidieron dinero alguna vez? ¿Quiénes? Levantenme la mano. Menos de la mitad. ¿Sí? Menos de la mitad han pedido dinero. Si yo nos llevo a los 8, 10, 12 años. ¿Pidieron dinero? ¿De qué manera? Más, más, tíos, abuelos. ¿Qué es lo que cambió para que nosotros pensemos que a esa edad pedíamos dinero y hoy actualmente no? Puede ser. Pero si yo pienso en una causa social, probablemente yo tenga que solicitar dinero para acompañar esa causa social. ¿Están de acuerdo? Piensen en becar a un niño, a una niña, a un joven, a un adolescente. Piensen en conseguir dinero para pasaje o para un intercambio estudiantil. Bueno, hay infinidad de cuestiones, ¿no? Inclusive hasta podemos pensar en necesidades básicas. Alimento, ropa, salud. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La convicción. ¿Sí? Seguramente cuando pedimos dinero para ir al cine o para comprar un helado, estábamos convencidos que era el mejor plan del mundo. ¿No? Bueno, no es que ahora no estemos convencidos de los proyectos en los que estemos para pedir dinero, sino que a veces creemos que pedir dinero es difícil. ¿Quiénes piensan que pedir dinero es difícil? Ahí, un montón. Bien, bien. Bueno, pedir dinero no es difícil. ¿Saben por qué? Porque hay dos máximas para pedir dinero. La primera, saber cuándo hay que pedir. Y la segunda, a quién hay que pedir. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora es más fácil, ¿no? Ahora que les dije esto, parece más fácil. Hay otra máxima para pedir fondos, para pedir dinero, que es un mantra. Es una repetición continua y es un aprendizaje que se compone de tres conceptos. El primero es comunicar. El segundo es sensibilizar. Y el tercero es... Perir. Bueno, ¿cuántos creen que siempre empezamos por pedir? No me levantan la mano, pero yo sé que todos piensan que empezamos pidiendo. Bueno, les voy a contar esto brevemente. Cuando uno comunica, le da la posibilidad al interlocutor, sea que vaya a donar o no, sin entender cuál es la causa y dentro de lo que es la causa hay varios elementos. Uno es la historia del proyecto, otro es la problemática que intenta resolver y otro es lo que nosotros estamos intentando hacer con nuestras herramientas. Si eso sería, básicamente, comunicar. ¿Están de acuerdo con esos pasos, más o menos? Cubre casi todo lo que nosotros podríamos pensar. Ahora, a la hora de sensibilizar, ¿cuál creen que es la pista para lograr sensibilizar a quien ya escuchó información teórica? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo nació el proyecto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo sensibilizamos? ¿Cómo? ¿Con imágenes? ¿Qué más? ¿Qué los centipatos son de las redes? Exacto. Testimonios y invitados a que vengan. Hay una cuestión donde hablamos de sensibilizar que es contar historias. A veces tenemos la posibilidad de que visiten el proyecto, a veces porque el proyecto es muy lejos o porque hay restricciones legales, normativas, que no permiten que se visite determinada situación. Tenemos que recurrir a contar historias. Las historias las contamos a través de imágenes, como bien dijo el compañero aquí, pero también las contamos a través de relatos. Si yo les digo, 42% de niños abandonan la escuela en la provincia de Chaco. Es un dato. Es ficticio. 42%. Ahora, si les digo, Luis abandonó la escuela estando en un paraje rural porque dejó de lo que fuera. Es decir, ¿qué es lo que impacta más? ¿El dato del 42% o la historia que yo voy a contar de Luis? Se me dividieron. ¿Vale? Dijeron 43%, ¿puede ser? ¿Qué? La historia de Luis. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo este público que me encanta, entiende muy bien lo que es la personalización y la humanización de la problemática. ¿Cuántas historias podemos contar de los proyectos en los que estamos? ¿Coinciden entre un montón? ¿Sí? ¿Cuántas historias crees que puedes contar? Ah, ¿dónde estás trabajando hoy? Muchísimas. De familias, ¿no? De niños, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros pensamos en comunicar, lo que estamos tratando de redondear es este concepto de palabras unidas, palabras unidas por conectores naturales que nos permiten que pasara el segundo paso que es sensibilizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a pedir? Si estamos contando una historia de un proyecto específico, lo que posiblemente vamos a pedir está en relación con esta historia. Una beca puede ser, ¿no? Un viaje. Puede ser algo más costoso ampliar infraestructura, adquirir un vehículo. Pero, lógicamente, hay otro paso más que tiene que ver con la... Se llama prospección. ¿Saben lo que es prospección? Es un concepto técnico, se lo van a olvidar cuando se ven acá. Pero, básicamente, la prospección es entender quién puede donar cuánto. Entonces, por ejemplo, yo puedo entender quiénes están en comunidades educativas. Bueno, conocen a las familias que están dentro de la comunidad educativa. A simple vista, ¿yo puedo detectar quiénes tienen una buena situación económica de quiénes no? ¿Fácil? Por ejemplo... Por el movimiento de la... ¿Cómo va a tener la chica? Sí. Sí. Bien. Y yo los invito a que ustedes digan, vamos a realizar una campaña para llevar de viaje a algunos de los niños que no tienen la posibilidad. Y vamos a pensarlo así, un viaje. ¿Sí? Yo puedo hacer una campaña de dos partes. Yo divido el segmento. ¿Vieron que se habla mucho de segmento? ¿Qué significa segmento? Bueno, tratar de ubicar a las personas con determinadas características. Acá vamos a hablar de su poder adquisitivo. Y no vamos a hacer nada raro, no vamos a ir al veraz a que nos diga, a hacer cuántas tarjetas de crédito tienen. No, vamos a hacer un ejercicio muy fácil que tiene que ver con nuestra percepción natural. Quienes tienen capacidad contributiva versus quienes no la tienen. A quienes no la tienen, lógicamente, ya sabemos que no le vamos a pedir dos mil dólares. Lo pongo en términos de dólares para que entiendan una cantidad, ¿no? O dos millones de pesos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Esa primera segmentación que me va a permitir que a quienes yo perciba que no tienen una situación patrimonial que les permita hacer una donación, los ubique en el grupo de las donaciones más pequeñas. ¿Cuántos de ustedes hacen rifas? Vale, bien. Bono contribución, etc. ¿Sí? Bueno, ¿cuál exitosa es una rifa o un bono contribución si yo a quien no tiene le ofrezco este bono de cinco mil pesos y a quien tiene un celular que dice el cumpleaños de 15 que fueron a Miami, le vendo la misma rifa? ¿Qué éxito tiene esta compañía? Exacto, exacto, ¿no? Bueno, entonces, la segunda premisa que tengo para compartirles tiene que ver con la posibilidad nuestra de pensar cuando tenemos que buscar fondos para un proyecto específico, sea una ampliación o sea una beca, o sea, la necesidad puntual que tengan como proyecto, es entender que no hay una respuesta para todos igual, sino que tenemos que tratar de buscar propuestas en función de entender la capacidad contributiva de las personas. A quien llevó a su hija en Miami, tiene el celular, el último, el iPhone y no sé qué, lógicamente que le vamos a presentar un proyecto más ambicioso, porque además nosotros contamos con algo muy interesante dentro de esta segmentación que estamos hablando. ¿Qué es? ¿Qué? Información. Información, sí. ¿Pero qué más? Reputación. Por un lado, reputación, y por otro lado, fidelización. ¿Por qué? Porque probablemente esa familia está hace varios años con nosotros. ¿Siguen, no? Bien. Entonces, vamos a seguir con este ejercicio que me gusta que lo cautivé un poquito, un ratito, antes de la parte aburrida. Pero básicamente, ¿qué es en esto? Pensamos una campaña en donde elaboramos un proyecto y tenemos de 100 personas a 5, probablemente, con una capacidad contributiva mayor. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Le vamos a mandar un mensaje por WhatsApp? ¿O las vamos a invitar a reunirnos personalmente? Bien. ¿Quién es el que va a liderar la charla? ¿Quién? Yo también le voy a mandar un mensaje. Muy bien. Vamos a tratar de qué? De, lógicamente, que haya alguien que tenga la capacidad de contar el proyecto. ¿Sí? Alguien quizá con información más técnica. Y alguien con capacidad de qué? De referencia, de emoción, de poder contar una historia. Vincular. ¿No? Si, por ejemplo, esa persona se enojó con el director de la escuela y la vamos a sacar de las mesas. ¿No? Vamos a decirle, mirá, en esta te vamos a pedir que no estés en la mesa sentado. Bueno, no, pero te lo entiendes, ¿no? Tratar de buscar estratégicamente quién es la persona que quizás tenga capacidad, insisto, para informar, ¿sí? Para comunicar, para sensibilizar, para luego hacer la petición. Ahora, con el otro grupo, imagínense ese 95% de personas que quizás no tienen la capacidad de hacer una donación significativa, lo que vamos a realizar son campañas de donaciones individuales. ¿No? Entonces, esa campaña de donación individual va a tener que tener una premisa. ¿Quiénes utilizaron alguna vez en la historia la figura del cobrador domiciliario? No, a ver, no, el chaval era. ¿Quién? En la pandemia. Ah, en la pandemia, muy bien. Muy bien, me gusta, me gusta eso. Bueno, quiero que sepan que hay provincias que todavía la figura del cobrador domiciliario existe. Por dos motivos. Uno es que probablemente el pueblo no esté lo suficientemente bancarizado, ¿no? Entonces las personas quizás no tienen acceso a tarjetas de crédito, o no quieren tenerlas. Sencillamente eso. Y confían mucho más en don Heraldo, que va con su bicicleta, hace 15 años, que charla, y le cuenta y le dan la respuesta. Bien. Bueno, muy bien, resulta que si nosotros pensamos hoy en la cantidad de herramientas que hay para ofrecer donaciones, hay muchas y que permiten digitalizar esa donación, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el beneficio de una persona que dona mensualmente? Es que tiene la capacidad de donar recurrentemente. ¿Esto qué significa? Que nos va a donar todos los meses. ¿No? Entonces, ¿cuál es la virtud de este grupo? Que son, habíamos hablado de 100, son 95 que probablemente le donen, hoy en promedio en Argentina, a las organizaciones sociales se les dona 6.500 pesos por mes. ¿No? Saben que estos pesos uno mira y dice, no es mucho, pero si uno lo multiplica por mil personas, ¿cuánto va? ¿Cómo andan de novencia? Me dijeron que acá había mucha gente numerosa. ¿Sí, no? Bueno, por mes. ¿Y si lo multiplicamos por doce? ¿Cuánto? Muy bien. Bueno, ¿es un número que les parece bien o decimos que no? Bueno, ¿cuánto dijimos mil personas? ¿Ustedes creen que es imposible juntar a mil personas de una comunidad como la que ustedes están inmersos que donen 6.500 pesos por mes? ¿Creen que es imposible? Bueno, hay cabezas que dicen más o menos, otras que dicen que sí. Bueno, no es tan complicado, no es tan complicado, porque vamos a hacer un ejercicio para que se despierta. ¿Están recuerdan de hacer un ejercicio? ¿Se trata de correr y saltar? ¿Sí o no? Bueno, ¿tienen sus celulares a mano? Bueno, bien. Vayan a contactos. Bien, cuando van a contactos debajo de todo les dicen la cantidad de contactos que tienen. Bien, voy a empezar a escuchar de a uno. A ver, ¿quién me dice? Acá tenemos mil noventa y tres. Dos mil doscientos, mil ochocientos ochenta. ¿Sicuenta mil? ¿Quién es? Muy bien. ¿Qué más? Dos mil treinta y dos. Bueno, estoy seguro que si tuviéramos la posibilidad de que todos anotaran el número de contactos que tienen, tendríamos el promedio, acá en este momento debe haber cien personas, en promedio tendríamos mil doscientos contactos por celular, por persona. ¿Está bien? Bien, vamos de nuevo, mil doscientos por cien, ¿cuánto es? Ciento veinte mil. Imagínense una red enorme, nosotros somos cien personas, y resulta que si abramos nuestros celulares tenemos la posibilidad de llegar a ciento veinte mil personas. ¿Sí? Y solo somos nosotros representantes de nuestra comunidad, con lo cual si nosotros volvemos a nuestro lugar de base, vamos a tener la posibilidad de, con el grupo de quince, veinte, treinta, que somos más los padres, más las familias, etc., de amplificar este número. ¿Escucharon alguna vez la posibilidad de hacer campañas por WhatsApp? ¿Quiénes hacen campañas por WhatsApp? ¿Sí? ¿Qué tipo de campañas? En realidad la campaña es algo con las aplicaciones. Muy bien, muy bien, ¿no? Bueno, ¿por qué WhatsApp es tan sencillo? Porque nos posibilita llegar a la gran mayoría de las personas, ¿sí? ¿Saben que hay un índice que se llama el índice de ansiedad digital, que tiene que ver con nuestra capacidad de ver cuántos mensajes tenemos sin leer en WhatsApp? ¿Saben cuál es ese índice en Argentina? Cada cien personas, noventa y dos no soportan ver un mensaje sin leer. Son ansiosos, ¿no? Bien, ahora imagínense, es como entrar al comedor de la casa de alguien. Porque básicamente uno le llega un mensaje y si uno no lo tiene agendado a esa persona, aparece como un número que uno dice, ¿quién es esta persona? Lógicamente que nosotros, como cabeza de muchas organizaciones educativas, probablemente estemos agendados o tengamos la capacidad de que nos agenden para recibir determinadas comunicaciones. Por lo cual, volvemos un poco a lo que comentábamos recién, que es nuestra capacidad de credibilidad, por un lado, nuestro índice reputacional alto y nuestra posibilidad de acceso a un montón de personas más, además de las personas que tenemos cada uno en nuestro celular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese 95% de personas que tienen la posibilidad de donar menos, lógicamente que hay plataformas que nos permiten ofrecerles montos distintos de donación en función de que esa donación no afecte la economía personal de cada persona. Entonces, yo podría ofrecerle 2.000, 4.000 y 6.500, que es el promedio que habíamos dicho, ¿sí? También podría jugar con esos números para ver qué es lo que pasa. Yo podría ofrecerle 4.000, 7.000 y 10.000, porque quizás hay alguien que puede donar más del promedio que yo me imagino que hay. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con esos grupos? ¿Sí? Son grupos masivos. No van a donar las 95 personas de ese grupo de 100. ¿Sí? En la mayoría de las campañas, sobre todo que tengan que ver con grupos de iglesia y colegios, ¿sí? Las personas, cuando me quieres a donar, rodean el 60% de la comunidad. 60% ¿Sí? ¿Es un... ¿Consigueras que es mucho o es poco? Bien. ¿Por qué crees que las personas que están en sus proyectos no donan? Se me anticiparon a la respuesta final. Pues normalmente me dicen, y por la situación económica, y porque está peleado con no sé quién, y porque no le gusta tal cosa. En realidad no donan porque no se les pide. ¿Sí? Ahora, vamos al principio de nuestra charla, ¿no? Recuerdan. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle? Dinero asociado a algo concreto, que es el mayor desafío y es donde nos vamos a meter ahora. Entonces, si yo les digo a cinco personas que están en este grupo que tienen la posibilidad de donar arriba de 500.000 pesos, muy probablemente, fíjense que estamos haciendo dos grupos bien distanciados. ¿Creen que hay matices en el medio? Obvio que sí. Bien, pero vamos a hacerlo así bien ilustrativo. Él tiene cara de que puede poner cinco millones de pesos. A ver, por favor. ¿Sí? Acaba de estacionar su Mercedes Benz en la puerta. Está sonando su celular en este momento que es un iPhone 28. Bueno, ahora, resulta que nosotros decimos, cuando vemos su situación personal y decimos que interesante, que es una persona de alto patrimonio, probablemente tengamos la capacidad de saber que es el dueño de una empresa. ¿Sí? ¿Tenemos esa posibilidad? Claro que sí. Ahora, resulta que lo vamos a invitar a una reunión y entonces vamos a decir, resulta que este proyecto de construcción de un Zoom sale 50 millones de pesos. ¿Le voy a pedir los 50 millones de pesos o lo voy a distribuir entre las cinco personas que creo que tienen la posibilidad de donar? ¿Qué opinan? La voy a distribuir, ¿no? Bueno, el primer error normalmente es agarrarlo a él, que yo sé que él tiene el Mercedes Benz y el celular y no sé qué, y decirle necesitamos 50 millones para el Zoom. Es lo que normalmente pasa. ¿Sí? Y es lo que normalmente hace que él no dole. ¿Sí? ¿Por qué él no dona si él tiene el dinero seguramente? Primero porque probablemente todo el mundo le pida, pero resulta que él va a estar fidelizado, él acaba de dejar los hijos en la puerta del colegio o en la puerta de la institución. Él no va a donar porque él no está percibiendo un socio donante para el Zoom. ¿Están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Exacto. Cuando yo le voy a proponer a él le digo no sos el único. ¿Sí? Estamos convocando a 5 miembros más de la comunidad y le estamos proponiendo a cada uno que ponga 10 millones. ¿Saben qué puede pasar? Que él diga ¿sabes qué? Yo voy a poner 20. ¿Sí? Y contame cómo avanza el proyecto. Puede que nos diga que no va a dar nada, que no. ¿No? ¿Cuántos donas? ¿Cuántos donas? 20. 20. Un aplauso. Bueno. Resulta que cuando uno diseña estrategias para grandes donantes ahora vamos a volver a los donantes recurrentes individuales cuando uno diseña estrategias ya hablamos de una entrevista cara a cara ya hablamos de quienes tienen que estar presentes en esa reunión hablamos de lógicamente esta segmentación que nos permite tener un grupo hablamos de lo que se llama índice de respuesta que es de las 5 personas que voy a convocar lo más probable es que entre el 60 y el 70% me digan que sí y el resto que no ¿no? por lo cual tengo que yo tener en cuenta eso pero lo siguiente que tenemos que hablar es tiene que haber un proyecto concreto ¿por qué? porque probablemente la característica de él que es dueño de una empresa ¿sí? sea que es una persona muy hábito de los números lo vamos a ganar fácilmente diciéndole 50 millones si el Zoom sale 150 o sale 5 ¿me siguen hasta acá ¿no? ¿sí? entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno que tengo que tener probablemente una cartela impresa con el proyecto ¿sí? para dejársela él me va a decir llévatela pero él la va a ver él la va a abrir y va a ver rápidamente las imágenes ¿sí? pero sobre todo lo que le va a impactar a él para que done a él y al grupo de donantes que vamos a convocar es la capacidad que tengamos nosotros de que él vea el futuro de ese proyecto hecho realidad para eso tenemos que inspirar somos buenos inspirando no me digan que no ¿sí o no? sí bien muy bien no hagan enojo somos buenos inspirando tenemos muchas historias y si no somos buenos nosotros inspirando porque nos damos cuenta que no somos buenos y alguien ya nos dijo no somos buenos inspirando busquemos a quien es parte de nuestra comunidad y tiene la capacidad de inspirar ¿sí? de mostrarle el sueño de ese proyecto que va a ser realidad y que va a hacer crecer a la comunidad es una pregunta ¿cómo inspirar en un colegio cuando en realidad vos también tenés clientes porque en realidad los padres pagan una cuota por un servicio que nosotros prestamos y entonces uno puede tener muchos proyectos alternativos dentro de la propia escuela pero en el fondo él te dice no es una ONG que está pidiendo para los chicos de tal lugar sino es para el propio colegio donde o sea ya te pago ya te pago o sea es como no sé yo voy a poner una burrada total es como si voy al chino y le estoy comprando al chino y el chino me dice ¿chino me donarías algo para mejorar la mundo es una burrada lo que dice lo que le digo ¿qué estrategia? si está muy bien lo que decís de hecho yo no les conté pero bueno yo fui director de una organización que construía huertas en escuelas rurales en donde había casos de malnutrición y desnutrición me ha tocado ir a hablar con amigos como Miguel que me decían ¿y el gobierno? ¿por qué no se encarga el gobierno? de esto que yo te tengo que estar dando plata ¿y usted qué hacen con la persona? ¿en EG? ¿no? bueno exacto ¿va a haber gente que opina sí? claro que sí y es un terreno que nosotros tenemos que evitar por todos los medios ¿sí? pero con una sola respuesta ¿qué es? nosotros tenemos la capacidad de saber dónde hace falta ayuda ¿tienen esa capacidad ustedes? ¿saben qué niños tienen problemas? ¿dónde faltan alimentos? ¿dónde hay inseguridad? si somos un radar ¿no? entonces si nosotros tenemos la capacidad de decir el colegio la institución lo que sea está cumpliendo con su misión pero no alcanza no alcanza falta falta que podamos acompañar esta situación y por eso que estamos acompañando porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo extra además del esfuerzo que hacemos educando ¿me crees si me escuchaste diciendo esto? ¿sí? esa es la manera de convocar ¿no? porque tenemos que estar convencidos que nosotros somos los que más sabemos de la problemática social de las necesidades de la falta de recursos de la falta de apoyo ¿no? él mencionaba el tema de las subvenciones no es un tema para meterse ¿por qué? porque es un tema que genera mucha polémica ¿sí? y ¿por qué no le da más? y ¿por qué no le da menos? y a la iglesia y al oro y al Vaticano y bueno todas esas cosas que ya sabemos que hay alguien que lo piensa buenísimo no es un tema en el que tenemos que ponernos a discutir ni a nada bueno ustedes ya saben que ahora entonces hay un camino que está muy vinculado con el tema de inspirar de encontrar las respuestas y gracias por la pregunta porque normalmente lo que se hace en campañas de este tipo donde quizás se pide mucho dinero es una serie de preguntas y respuestas hay manualcito para quien va a hablar entonces ¿el terreno es de la comunidad o el terreno es prestado o es subvencionado? ¿cuál es la respuesta a eso? la notamos ¿no? ¿me van a hacer recibo de la donación que voy a dar? ¿están todos los papeles de regla? bueno entonces normalmente para ese tipo de donaciones el nivel de preparación lógicamente que tiene que ser mayor y tiene que estar involucrada lógicamente la cabeza y la institución ¿por qué? porque lógicamente le da seriedad de la presencia ¿no? valida lo que es el proyecto etcétera ¿no vamos ahora con el grupo de los noventa ¿no vamos ahora con el grupo de los noventa y cinco? ¿no vamos a ver online? que lo que permite es enviar por whatsapp o por mail un link a un formulario que es muy sencillo de completar lógicamente las personas tienen que tener su tarjeta de crédito o mercado pago para hacer la donación ¿y saben hoy? el mundo digital lo que permite es comunicar continuamente a las personas qué es lo que pasa ¿por qué? porque alguien que le dona un proyecto específico seis mil pesos como decíamos hace un ratito no es que quiere menos que la persona que acaba de donar Miguel que acaba de donar veinte millones de pesos quieren lo mismo y lo mismo que es quieren saber qué es lo que está pasando con esa donación que hizo qué impacto hubo si cuántas meriendas se dieron cómo le fue a ese niño que está estudiando etcétera dependiendo de la causa que convoquemos ¿no? entonces imagínense aquí hablamos de construir un sub a un donante que va a donar seis mil quinientos pesos por mes que en el año son cuánto? no, no, no ese donante solo seis mil quinientos por doce ochenta mil pesos vamos a ponerle setenta y ocho muy bien es una cifra significativa para esa persona sí probablemente para el proyecto no sea tan significativa setenta y ocho mil pesos ¿sí? pero se imagina ya hicimos la cuenta multiplicado por siete por dos etcétera ahora ¿qué proyecto le voy a presentar yo al grupo de los noventa y cinco? le voy a decir que con su donación vamos a construir un sub de cincuenta millones ¿qué le propongo? podría ser, ¿no? con mil personas que donen seis mil quinientos pesos vamos a construir la iluminación ¿por qué no? la parrilla ¿sí? hay que tener cuidado también con las cosas que uno pide porque la parrilla suena algo banal ¿sí, no? aunque después se construya y está muy bien que se construya porque hay que ver en comunidad ¿ahora? sí también es importante que personas que traen tanta capacidad se sientan que forman parte de una construcción no también de una construcción material sino de un proyecto grande para hacer una catedral es un proyecto grande que yo me sienta parte de nada y decirle a los hijos o a los niños no colaboré con la red es también una dignidad que se le da con los niños ¿sí, sí, totalmente? hay que explicarlo ¿no? por supuesto sí hoy en lo que son las tendencias mundiales de donación lo que se habla mucho es de generar comunidad ¿por qué? porque lo más probable es que una persona que quizás compró una rifa no siendo de la comunidad y la compró porque un vecino se la dió y le dijo mira, comprame esta rifa y no tengo unidad para que la rifa y la compré quizás en 10 años esa persona por las vicisitudes de la vida por la energía por el camino por lo que sea lo lleva a participar de esa comunidad entonces está hablando mucho de de la energía bueno hay algo de esoterismo aquí en el concepto de energía pero a mí me gusta mucho el concepto de energía circular positivo que tiene que ver mucho con obviamente la reputación con haber hecho las cosas bien como comunidad pero también con la posibilidad de integrar y lógicamente no hacer una diferencia por alguien que me donó 5 mil pesos y alguien que me donó 20 millones ¿no? entonces hay comunidades en donde se está empezando a debatir inclusive yo viví en la Universidad de San Andrés estudiamos juntos ahí en el campus y esto también lo he visto mucho en la iglesia hay lugares que tienen nombres de los grandes donantes si eran acuerdos que se hacían a Marita etc ¿no? bueno ni mal ni bien no es un juicio de valor si es verdad que ahí sí estamos marcando la diferencia de quien puso 20 millones de dólares y quien puso 5 mil entonces hoy se está tratando de abandonar ese tipo de agradecimiento exclusivo con nombre de espacios porque lo que genera justamente es rechazo y atenta contra esta energía circular que hablábamos ¿no? es decir alguien que tiene 5 mil pesos resulta que funda Mercado Libre y mañana tiene 20 millones para abandonar entonces si bien lo que también se está tratando de abandonar es el modelo transaccional en donde te pido una donación me diste la donación listo ya está y se está apostando más por el modelo de filantropía en donde yo lo integro a la comunidad del proyecto básicamente tiene que ver con eso poder contar sin importar el impacto del proyecto a las personas que se involucran muy bien muy bien ¿cómo estamos de horario? estamos 15 minutos 15 minutos ah espectacular están para un están para un ejercicio más imaginen que imaginen que nosotros tenemos un proyecto vamos a volver con el zoom para que tengamos así como una idea vamos a preguntar ¿qué proyecto se les ocurre? remodelar la capilla ¿qué otro proyecto más? aire acondicionado muy bien ¿qué otro proyecto más? ampliar la salita de los jardines becas paneles solares muy bien bueno supongamos que todos nosotros formamos parte de la misma comunidad ¿me acompañan en este juego? bueno tenemos 5 proyectos vamos a repasarlos tenemos ampliar la capilla ah reparar la capilla aires acondicionados ampliar la salita del jardín becas y reparar un techo becas y reparar un techo muy bien vamos a ordenarlos por orden de prioridad ¿cuál creen que es el más prioritario de los 5 que mencionamos? reparar el techo reparar el techo ¿no? bien ¿qué creen? ¿sensibiliza más reparar un techo que aire acondicionado? sí bien bien acá hay el detalle bien depende donde sea depende donde sea muy bien somos una única comunidad por eso los invita a jugar a esto vamos de nuevo más importante ¿el techo o el aire acondicionado? vamos a votar ya tenemos líos en esta comunidad ya tenemos problemas bueno estamos en la ciudad de San Juan San Juan capital como dicen muy bien bueno aclaro bueno segundo proyecto vamos a suponer se me sentieron me gusta vamos a suponer que el techo es el más importante porque resulta que ahí llueve y resulta que va a ir en la tecnología más estrión etcétera bien muy bien el segundo proyecto ¿cuál creen que es? ¿ampliarse a la jardín? bien ¿no? ¿la capilla es que va a final? el tercer proyecto que elegimos ¿cuál será? las becas las becas las becas bien el cuarto proyecto vamos a poner aire acondicionado en la capilla bueno esto que pasa aquí esto que pasa aquí este debate que pasa aquí es verdad que nos falta información nos sabemos el lugar nos sabemos las condiciones climáticas pero a nivel percepción la gente tampoco sabe por más que yo le hable del Chaco si hay alguien que no estuvo en Chaco no tiene ni idea lo que es Chaco una vez hicimos una jornada de huerta en Santiago del Estero y contemplaba que los niños después de sembrar semillas fueran a dibujar la actividad de la huerta bueno fuimos al aula los niños empiezan a dibujar estábamos en la niña tuya todos los dibujos tenían tres soles ¿qué es? ¿qué es? todavía no se me pone la mirada de China tres soles yo le pregunto a la maestra ¿por qué dibujan tres soles? dice es su manera de transmitir el calor que hace y me contó la historia de que un día hizo 62 grados no podemos ni imaginarnos nosotros ahora yo le puedo contar a un donante que en Santiago del Estero hace mucho calor me dice sí, el calor es tremendo yo soy del invierno pero no está entendiendo no está entendiendo la situación no tuvo la posibilidad de recibir con la comunicación de nuestros proyectos pasa exactamente lo mismo nosotros estamos viciados de conocimiento ¿sí? tenemos la capacidad de que si nos cuentan una problemática social la entendemos rápido probablemente en la masividad de la gente no tenga los elementos para interpretar lo que nosotros queremos comunicar entonces ¿qué va a pasar cuando digamos aire acondicionado? bueno aire acondicionado hay 40% de jóvenes argentinos quieren aire acondicionado ¿sí? bueno entonces ¿cómo presentamos las necesidades de los proyectos? ahora si vamos a englobar un poco los dos grupos ¿cómo las presentamos? ¿sí? con una visión ¿eh? entonces normalmente la visión es superior a lo tangible lo tangible que serían paneles solares ampliar la salida la capilla el aire acondicionado fíjense que estamos hablando de dos conceptos que son distintos si yo les digo tangible podemos estar dos horas hablando ¿no? computadoras sillas para el aula pizarrones podemos tener pizarrones digitales ¿por qué no? si ¿por qué un niño del chaco no puede tener un pizarrón digital a diferencia de un niño del colegio más caro de la ciudad de Buenos Aires? claro porque tiene otras necesidades pero debía poder tener la posibilidad de entender lo que es un pizarrón digital con la posibilidad de pasar las imágenes bueno eso es tangible y hay mucho prejuicio sobre todo prejuicio en cuanto a lo perceptivo de lo que es tangible hay juicios de valor ¿no? ¿cómo van a ir en avión si hay micro? se lo escuché en un tono de este centro como bueno voy a decir distintas cosas ahora si hablamos de visión acá es donde me interesa irme con algo interesante ¿cómo yo logro construir una visión para por ejemplo y vamos a quedarnos con el último caso para lograr el tema de los aires acondicionados ¿qué historia voy a contar? bien bien entonces no voy a empezar por los aires acondicionados voy a empezar ¿por qué? por el impacto de determinadas condiciones ¿en qué? en el aprendizaje en la socialización en el juego ¿no? calidad de vida entonces fíjense que estamos hablando de una visión allí si pasa tal cosa que es tangible si pasa un micro a buscarlos en vez de ir caminando 8 kilómetros hay otra cuestión ahora la historia no es el micro la historia no es el aire acondicionado la historia no es el panel la historia tiene como centralidad siempre a las personas entonces ¿qué historias vamos a contar de las personas para que cuando llegue el momento del aire acondicionado quien vaya a analizar la propuesta de la nación tenga suficientes elementos como para decir ah qué jodido que pensé que el aire era para el director ahora ahora voy a sentir verán bueno vamos ahora con el más fácil el más fácil dijimos que es el de los techos ¿por dónde arreglamos? como visión o como tangible como visión tal cual fíjense que ahí empezamos de nuevo ahora es más fácil entenderlo entender que las historias se construyen por personalismos por personas reales tangibles a diferencia de lo que hablamos que lo otro tiene que ver más con la materialidad ¿no? hace poco acompañamos un proyecto de una comunidad educativa rural que justamente querían comprar una combi para ir a buscar niños era una situación bastante compleja porque en realidad estaban quedándose sin matrícula que resulta que las escuelas rurales ustedes que están en educación seguramente también lo deben saber cuando bajan de cuatro alumnos la escuela tiende a cerrarse ¿sí? se distribuyen estos tres niños en otras escuelas hoy hay más acceso que hace veinte años atrás de todas formas imagínense el impacto de niños y niñas que quizás a veces tienen que caminar muchos kilómetros cuando les cierran su escuela y tienen que caminar probablemente doble no son muchos más kilómetros pero si caminaban siete ahora caminan quince es un montón bueno entonces el director lo que proponía era para no quedarse sin currícula le había pedido autorización al ministerio de educación para adquirir una caqueneta y con la caqueneta lo que él decía era bueno mira además de ir a buscar a los niños y después llevarlos a su domicilio lo que vamos a tener la posibilidad es de ir a buscar la comida que se nos adjudica porque ustedes saben en las escuelas públicas normalmente se da una merienda y un almuerzo un desayuno y un almuerzo o un almuerzo y una merienda y entonces tienen que ir a buscar la comida a la sede regional para que tenga su 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 alimento bueno muy bien entonces el ministerio dijo yo te lo pruebo pero no hay plata está demodando no hay plata entonces no hay plata ahora resulta que ¿cómo se imaginan que contó esta historia este director de escuela siendo que había que hay varios elementos así polémicos ¿dónde se imaginan que puso este que puso la palabra clave tiempo alimentación distancia camioneta traslado lo que camina los chicos ahí ahí puso el foco ahí vieron puso el foco tantos niños se van a quedar sin escuela ¿no? después lógicamente que ponderó determinadas cuestiones mencionó el tema de la distancia y algún elemento más ¿no? hablo de comunidad también ¿sí? de una comunidad que queda más aislada bueno resulta que este director la camioneta valía en ese momento valía 12 millones de pesos ¿sí? y no consiguió ningún gran ganante no había nadie con un Mercedes al baraje o Miguel y normalmente era una comunidad muy reducida ¿no? había cerca de 100 familias bueno ¿cuántos se imaginan que recaudó? 12 millones ¿cuántos? 24 40 40 10 millones acá te lo soprobé así bien 48 millones ¿qué más? no sí, sí 24 24 24 bueno recaudó 60 millones millones de pesos ¿saben por qué? porque resulta que empezó a vincularse con otros docentes y esos docentes que no tenían problemas los llevaron a violentizar esa campaña y la gente de la comunidad que la gente de la comunidad tiene Facebook empezó a subirse en la foto y decía sí, es verdad esto que dice el director iba a pasar esto y empezaron a hacer una campaña y a subir fotos de los niños caminando contentos llegando a la escuela ¿no? y empezó a generarse como ¿sí? hay como un círculo energético esto que les decía de ciencias de validación por un lado de contar historias ¿no? de gente que empezaba a donar y el director empezó a decir ahora nos falta menos ¿no? bueno ¿qué es lo que terminó pasando? lógicamente él dio cuenta de que compró la camioneta muy bien buen punto y lo que hizo fue pedirlo a autorizacionar personas que habían donado que habían dejado su mes para contarles que había otras necesidades y lo apoyaban para resolver otras necesidades creo que hay que acondicionar no puso pero estoy casi seguro que pintó la escuela renovó el mobiliario etc con lo cual ¿por qué les cuento esta historia? porque dependiendo donde nosotros pongamos el foco humano de cada una de las historias que tenemos para contar y nos animemos a contarlas sin exponer no estamos diciendo exponer a alguien con nombre y apellido o luqueándolo para hacer un acting de pobreza o de desesperación o llorando con la ropa rota no estamos diciendo eso estamos diciendo contar una historia probablemente de necesidad pero también de posibilidad de superación ¿no? contar historias muchas veces de resiliencia contar historias de éxito pero sobre todo contar historias que permitan validar nuestro trabajo diario que es mucho que es contundente que es directo que tiene la posibilidad de respuesta que sabemos oír los feedbacks de la comunidad y con eso ya tenemos posibilidad de buscar donaciones yo les agradezco porque yo pensé que iban a estar más como diciendo en esta hora que en la tarde pero bueno espero que les les haya servido las ideas los comentarios y si quieren hacemos una rondita de preguntas y con eso estamos porque estamos en horario bien un obstáculo un trauma que yo tengo pero me lo reforzaron en la pandemia me clonaron mi celular hicieron una linda campaña y juntaron hasta ahora hay gente que dice yo te di dinero en la pandemia te digo como obstáculo que me trauma cuando se hace este tema lo otro sucedió este año en la campaña de cargas se disminaron las calles en una calle antes que lleguen donde la capilla habían pasado un grupito con unos chalecos parecidos y juntaron no quiero frenar estoy de acuerdo en el celeste virtual pero suceden estas cosas bien gracias por este comentario porque la plataforma como donar online lo que posibilitan es que la donación esté direccionada y protegida entonces uno accede a un formulario seguro que está validado pero aparte de donar online nosotros no aceptamos personas físicas sino que aceptamos organizaciones constituidas ¿no? entonces por ejemplo ahora estamos haciendo una campaña para la diócesis de Mar de Plata para para recolectar es decir es un escuchen esto que es muy interesante es un fondo de becas para seminaristas ¿donarían para ese fondo? quiero unirante en la mano ¿cuántos donarían para ese fondo? ¿cuántos? bien bastantes ¿no? bueno resulta que de nuevo es una campaña que está direccionada en las personas si es su vocación su vocación de servicio etcétera ahora resulta que a favor de lo que te quiero responder ellos nos comentaron una campaña en paralelo por Mercado Libre y en Mercado Libre uno le dona a Onarias a diferencia de acá que uno dona en un formulario seguro en donde está validado con llaves de seguridad etcétera de distintas organizaciones porque hay donantes que les están diciendo no utilices medios de pago que o se puedan donar o que no tengan validación o que se puedan repetir ¿por qué? porque eso pasó varias veces que y lo escuchamos en un caso hace muy poquito hay un nenito que le daba dinero para una operación supongamos que el adias que dijo el papá en la radio que fue martin.mp y se imaginan que al tiempito aparecieron campañas con martin.map la diferencia una letra pero sí hay un tema que también tiene que ver con la desconfianza de las personas y entonces cuantas más herramientas seguras les brindemos para que donen mejores resultados vamos a tener la campaña de seminaristas además les cuento bien ojalá haya más vocación la pregunta es operativamente ¿cómo funciona don Aronán? porque vos recién dijiste que hablan con instituciones por ejemplo suponte si nosotros quisiéramos hacer una campaña operativamente cómo nos tenemos que manejar para hacerla a través de Don Aronán bien les cuento rápidamente esto para no aburrirlo pero les puedo compartir información para que les llegue porque es muy sencillo bien bueno uno ingresa a Don Aronán y obviamente tiene que cargar determinada información legal que tiene que ver con el acta constitutivo de la organización el número de cuidad algunas cuestiones que a nosotros nos permiten validar que son una organización legalmente constituida o por un paraguas legal que puede ser el cuidad del ocupado por ejemplo ¿no? bueno luego de eso crear las campañas es muy sencillo porque es un formulario que permite poner textos fotos valores de donación y además hay muchos ejemplos para copiar vieron que hoy en día uno puede ver un ejemplo como bueno el que compartiste vos en donde hay valores hay una historia y eso realmente permite que es una experiencia fácil ¿no? exacto bueno gracias bueno antes de que se vayan mañana entonces mi horario del mismo canal a las nueve de la mañana empezamos acá vamos a compartir un espacio con AEDROS que es una organización del tercer sector que se encarga o se dedica a entrenar y capacitar equipos de desarrollo de fondos potenciales que puedan trabajar en sus organizaciones van a presentar experiencias encontrar la dinámica además de ofrecer un taller sobre cómo gestionar los recursos y después vamos a contar experiencias de una institución que hizo un desarrollo muy interesante en la localidad de Canin acá acercita en la provincia de Buenos Aires cerca de Ceiza así que los esperamos y gracias por aguantar todo el día nos vemos mañana chao bueno estuvo todo alineado como lo tuvimos hoy en la mañana ah si 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 sabes que te había presentado un par de cosas más pero me di cuenta que no alcanzaba no quería tomar con información técnica si el usuario ah si claro